Muy buenas para todo aquello amigo o amiga Que nos vende del canal de Youtube Seguimos con arenita, arenita de la buena Si te viste el vídeo anterior Estamos pasando por una mala racha Una rachita en las que nos están rompiendo el orto Y no, eso no nos gusta Pero bueno, vamos a ver si ahora podemos remontar A ver cuantas copitas nos hemos quedado al final Nos han quitado Casi 100 copas, básicamente 100 copas, así que vamos A recuperar los que nos pertenece Por derecho divino Claro, claro, es así Es así Los creadores del juego son los que tendrán que Encargarse de eso Pero claro, obviamente todavía No se carga de ello Pues como no se encarga de ello Y nos dejan a nosotros todo el peso de cualquier cosa Es decir, tú eres el único responsable Del becado que juega tu beca Es una putada Pero bueno Actualmente es así Entonces, ¿qué pasa? Pues si puedes prevenirlo O sea, prevenirlo de alguna manera Pues bueno es Yo estoy intentando crear un sistema Para detectar eso ¿Ok? Todavía falta Todavía estamos ahí tocando ajuste y tal Pero estoy intentando crear un sistema Para saber si una persona tiene más de una cuenta Así que bueno Por eso digo que todos los managers Que estoy llevando Y toda la gente que se pone en contacto conmigo Quiero ofrecerles ese sistema Para que estén más seguros Y sobre todo ahora O sea, estoy empezando a crear un proyecto Desde que me enteré De toda la mierda esa De los baneos y todo el rollo Quiero crear O sea, estoy creando un proyecto básicamente Para proteger a todos los que somos managers Porque no es justo que nosotros Invertamos un capital Y tengamos tantos riesgos en el sentido ese José, sí Ya sabemos que a mayor beneficio Mayor riesgo Sí, es cierto Es cierto Pero que tú Y bueno Antes te quitabas la cuenta Tres putos años ¿Dónde vas tú con tres putos años de baneo? Cómemelo huevo ¿Eso qué coño es? Eso es una puta locura Y más para las personas A lo mejor que no tengan culpa Porque en muchos baneos Hay gente que no tiene culpa Es verdad que luego se le devuelve la cuenta Pipi, papi Pero habrá un gran porcentaje A los que a lo mejor no se le devuelve la cuenta Y a lo mejor no pueden decir nada Porque no tienen medio de comunicación O cualquier mierda No sé O entonces para evitar esas cosas Pues Me han tocado la moral Y me he puesto a crear Una cosa que va a estar muy chula Ya lo enseñaré en un futuro Chicos Por eso digo que todos los que soy manager Y todo rollo Y hablándome en privado Porque yo voy metiendo en una lista En la que luego voy a meter En la base de datos esa Que estoy creando Entonces Cuando tengamos la base de datos De habla hispana Más grande del mundo Obviamente Vamos a detectar Con X sistema y cosas que estamos probando Si tiene la gente Más de una cuenta No Si recibe ingresos de otra cuenta O no recibe ingresos de otra cuenta Entonces así te quedas un poco más tranquilo Que te la pueden colar Te la pueden colar Seguro Pero por lo menos Te quedas más tranquilo He hecho un pequeño Y pole De lo que se viene Pero se viene Muchísimas más cosas que esa Muchísimas más cosas que esa Todos los managers Que están trabajando con nosotros Vamos a empezar A hacer torneos Entre comunidades ¿Ok? Y los vamos a castear aquí Yo voy a ser Que el castea Vamos a hacer los torneos Entre las comunidades Vamos a poner Los mejores de cada comunidad Y se pone un premio Chulo Para que los que participen Se ganen un dinerito extra Aparte de los que ya ganan Con la beca Entonces eso es una locura Eso está chulísimo Eso está impresionante Toma por culo Su bicho ¡Wow! Espero que os guste Todas las novedades que se vienen Ya os he dicho Que se vienen muchas cosas Ya estoy hablando Con gente Que bueno Hay gente que me está hablando Mejor dicho Y ya le estoy proponiendo Ese tipo de cosas O sea Vamos a crear Vamos a crear Una cosa muy grande Entre todos No Yo no quiero ser la imagen Ni pollada O sea Vamos a ser todos Yo no soy más que nadie Ahí vamos a ser todos La misma familia Ahí no hay rango Ni polla Ok Ok A tomar por culo Ese Vale Le voy a matar Este 100% Se lo quiero matar Ya José L Caster Atrevido José ¿Qué pasa? No sé si importa Pero Tengo 5 becas Para dar Y si sabes Alguien activo Del canal Vale Pablo Háblame por privado Vale Te pongo aquí Para que me puedas hablar Dame un susurro Y tienes que pasarme Fotos de las 5 becas Vale Mándame la estructura De las 5 becas Para que yo pueda verla Y me manda Los términos y condiciones Vale Ya sabéis que Toda beca que damos En este canal Mínimo tiene que tener Unos términos y condiciones Aceptables para la familia Así que nada Simplemente Me hablas así Yo te pongo ahora En la lista de espera Que tenemos varios managers Que ya están Que me hablaron De la semana pasada Y eso Le voy dando prioridad A los que van hablando antes Estoy creando un proceso También sobre eso Para que podáis encontrar Pecados de calidad Sin tener que hacer Los sorteos y todo rollo Básicamente Con el disco En el disco donde En el disco este Mira Os lo voy a poner Vale Si no me seguís en el discord Seguís este discord Vale Porque ahí va a estar Todas las noticias Todas las novedades A través de este discord Vais a poder acceder A todas las cosas Que os estoy diciendo Entonces Seguidlo ya Y no os perdáis nada Porque Se viene todo eso Si no te quieres Queda fuera Voy a crear un apartado También para los managers Vale Para que todos los managers Estéis en un mismo sitio Y cada uno Puedáis tener vuestros becados También registrados Por otro lado También vamos a dar Clases Para todas las personas Ok Seáis de nuestra O sea Seáis de mi academia O no seáis de mi academia Me da igual Quiero ayudaros a todos Si tenéis una beca personal O una cuenta personal Porque os la habéis comprado Me da igual Que te metas en las clases Te voy a ayudar igualmente No me importa Ok Y que más Y también Os vamos a ofrecer Sesiones de coaching Gratuitas Ok Para todo el mundo Pero simplemente Para la gente Que forme parte de la comunidad No todo el mundo Obviamente Para todos los que sois De la comunidad Todos los que estáis trabajando Con nosotros Os vamos a ofrecer Todas esas cosas Y más cositas Que se vienen Solo que no quiero hacer Spoiler de todo Si no Si no nada Solo digo eso Que vayas a sacar Un montón de beneficios Por casi Por nada Básicamente Porque Yo no me voy a llevar Nada Solo voy a crear Eso para vosotros Pues nada Me han roto los otros Mi intención es eso Es que creemos Una comunidad sana Una comunidad En la que todos Nos ayudemos entre todos Y crezcamos juntos Es que es lo que debe de ser O por lo menos Como yo pienso Que debería de ser A tomar por culo Su anemona Ya nos ha ayudado Con la guía definitiva De P.P.E. Si también También es otra Es otra Que más Ha cambiado Nuestras vidas Que exagerados Sois chicos Eh José Mi novia y yo Queremos una beca Pero Pero vivimos juntos Cada quien Tiene su dispositivo Es igual Multicuentas No Rijo Multicuentas Significa que Una persona juega Varias cuentas Es decir Si tu juegas tu propia cuenta Y tu novia juega Su propia cuenta En otro dispositivo No pasa nada Ahora tu dices Bueno pero como saben ellos O como se dan cuenta de eso Eh Yo supongo Vale No lo sé Porque tampoco creo que lo digan Pero supongo Que lo que tienen son Eh Como programas Que detectan el comportamiento Es decir Es como lo que tiene Facebook O algo así Eh Detecta el comportamiento Que tienes tu Con tu cuenta Y si tu tienes el mismo comportamiento En esta cuenta Que en esta cuenta Como que Aparte también De la red Y todo rollo O sea Si encima están conectadas En la misma red Obviamente Sacan la deducción O sea Van cogiendo todos esos datos Durante los meses A lo mejor El primer mes no te caen baneo El segundo no Pero al tercero si te cae el baneo Entonces yo creo que tienen Control de comportamiento O algo así Es lo que se me ocurre Y luego La forma de tu tirar las cartas En el móvil Quizás O la forma de tu Tiras las cartas aquí Cada persona jugamos Con ciertos patrones De comportamiento Entonces Si tu Bajo una misma red Tienes los mismos comportamientos Obviamente Es más fácil Que te crujan O sea Más fácil no Te van a acabar pillando Sería la palabra Eso es deducción mía No lo sé Si es así o no Simplemente lo pienso Y supongo Que tendrán algún programa Que haga algo así Porque obviamente La otra opción Es que puedan acceder A la cámara de tu móvil Pero eso no está permitido Legalmente Entonces Yo no sé si en los términos y condiciones Aparece que tu le das permiso a eso Pero No debería Más o menos sería algo así O sea No creo que sea de otra forma José ¿Cómo hago para que me cuchees? Me hablas por privado Y pides tu cita ¿Vale? Ahora mismo Tengo las plazas cerradas Tengo que decirlo chicos Lo digo de verdad Me gustaría atenderos a todos Pero estoy Estirando las máximas sesiones De cuching que puedo al día Más o menos Puedo meter entre una y dos Depende del día Así que Voy muy limitado de tiempo Me hablas por privado Te apunto en la lista Es decir Te digo como sería Te digo el costo Y te meto en la lista Una vez que te toca Hablo contigo dos o tres días antes Mira muchacho Chicos, chicas Como te llamen Vamos ¿Qué tal te parece este horario Este día? ¿Me parece bien José? Ok Te apunto para ese día Te apunto para ese día Y ya está Y ya pues ese día Pues simplemente Tienes que meterte Y recibir el coaching Me alegra un montón Que mucha gente Mejora con los vídeos Pero es que después del coaching También mejoran muchísimo más O sea A mí me gusta Dar coaching a la gente Que ya se ha visto los vídeos ¿Por qué? Porque he dado coaching A lo mejor A alguien Por eso exijo Que mínimo se vean Las guías definitivas Del PVP Porque si yo te digo A lo mejor Tira la carta De la boca de la planta Y tú no sabes Lo que es la carta De la boca de la planta Es porque tienes Muy poco nivel de Axie Entonces Vas a tardar mucho En tirar las cartas Va a ser un poco No, no, no Me he muerto No va a ser Una sesión fluida Para que tú puedas Aprovechar la sesión Lo mejor posible La cuestión Es que tú Te sepas toda esa mierda Por lo menos Te tienes que saber Cuáles son las cartas Te tienes que saber Qué parte son las de los Axie Tienes que saber Cuál es la boca Cuál es el culo Cuál es la frente Y cuál es la espalda Eso es lo mínimo Eso es lo mínimo Que deberías de saberte Después El tema de conteo Y todo rollo No todo mundo Necesita eso al principio Depende en el nivel En el nivel En el que te encuentres Vas a necesitar una cosa Vas a necesitar otra Entonces yo pido Ciertos mínimos Básicamente Para que tú Aproveches tu sesión De coaching Lo máximo posible O sea Yo no quiero tu dinero Si no voy a poder Ayudarte en una clase fluida Entonces A mí me da igual dinero O sea El dinero es algo simbólico Por lo que pago eso Para que tú le des Valor A eso que se te está dando ¿Entiendes? Porque hay mucha gente Que da sesiones gratis Y el valor que se le ofrece Y el valor que se le ofrece a eso Es una puta mierda La gente dice Bueno Como es gratis Pues me la suda ¿Entendéis? Y la vida funciona así Es más que nada Algo simbólico Algo que No te duela Pero que te pique Que diga Hostia Coño He pagado esto Tengo que ponerme al máximo Tengo que dar lo mejor de mí Para mejorar Ya que estoy aquí Voy a hacerlo Lo mejor que puedo Entonces ahí Si fluye La sesión Y no todo el mundo es igual Pero mínimo Tienes que tener eso Un poquito de Cultura de Axie Un poquito de conocimiento La guía definitiva Del PvP Si veis alguno Que otro directo Ya vais a saber Casi todo Si yo te digo Hazle un marido Que ve para dentro Tú sabes lo que le tienes que hacer ¿Entiendes? ¿Qué es un marido Que ve para dentro? Bueno Pues tienes que hacerle Esto, esto, esto Ya no es lo mismo Ya tengo que estar explicando ¡Hala! A mamarla Polladita Mientras hablo aquí A la comunidad ¿Qué es? Sí, está chulo Eso es lo que he dicho Pero A ver si Está chido Que tu idea sea Crear una base de datos Y controlar la IP Identificando El mercado Sí, sí, claro A ver, chicos Hay una cosa Que solo tenemos Hay una cosa Que O sea Quien quiera copiarme Este idea Que me la copie Me da igual Todo lo que ayuda A la comunidad Perfecto Me la suda Que lo haga otra persona ¿Ok? No me importa Que lo haga otra persona Yo suelto las ideas De lo que yo voy a hacer No tengo miedo A que me copien Yo todo lo que digo Y todo lo que de esto Es para mejorar la comunidad Me da igual Que sea Juan Me da igual Que sea José Me da igual Que sea quien sea La cosa es que Que la comunidad mejore Y punto El ego a un puto lado La cuestión es que todos Aprovechemos Los recursos De la mejor manera Entonces me da igual Que lo cree yo Se me adelante Que se me adelante No pasa nada Para él Ponle sus cojones Entonces eso También me quita mucho tiempo Entonces por eso Tampoco puedo dar Tantas sesiones Como me gustaría El tema de lo de la IP Y todo rollo Es porque mira Muy simple chicos Cuando Cuando tú creas O sea Cuando tú El perfil que vamos a tener O sea Va a ir No te voy a decir como es No te voy a decir como es Ya lo verás Ya lo verás Lo vas a ver O sea no muy pronto Porque lleva mucho curro Y Y tengo que contratar A ciertas personas Pero Ya lo verás Ok Sacrifico un poco de vida Del pollo Buah no Sacrifico la muerte Del pollo Su puta madre Una carta de cero Bien Toma por culo Su planta Fotosíntesis A ver chicos No me preguntáis Si funcionó o no funcionó Otro equipo diferente Funcionan todos los equipos Que yo estoy probando Todos los equipos Que estoy testeando Todos acaban funcionando Solo que me gusta Ir cambiando de equipo Ya lo sabéis Que Si hay algo Que me destaca Y me diferencia De la gente Es que yo testeo Y creo estrategias nuevas No simplemente Lo que ya hay copio No 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 Me gusta ir probando Cosas nuevas Bueno y el equipo Que tengo mañana Equipo de top Yo creo que es el No voy a hablar Pero equipo de top Simplemente Solo puedo decir eso Pasa turno Bien Pasa turno Máximo daño posible Por si mete un crítico Lo mato Si no Puedo mamarlo Ok Perfecto Perfecto Me va a colar El huepecito Te voy a meter Una doble jornada Realmente Lo he hecho mal Te voy a meter Doble jornada Hubiera ganado Porque hubiera matado Cabrón este Bueno da igual Vamos a mamarlo Gigi Me ganó Lo que te destaca El pedazo de pollón Que tiene Puto casco ¿Por qué no juegas Con el de 5000 dólares? Pues ya lo he dicho Porque me gusta Testear cosas nuevas Chicos Yo tengo equipos Muy buenos Yo tengo equipos Super buenos Que podía jugar Con esos equipos Y ya está Pero a mi me resulta Aburrido jugar Todo el punto rato Con el mismo equipo Me he pegado mucho tiempo Jugando con el mismo equipo Porque no tenía dinero Ahora que tengo dinero Para cambiarlo Y modificarlo Pues lo que me divierte Y es lo que hago Otra gente Se compra coche Yo me compro Axie Cada uno Pues con su cosa Yo hago lo que me gusta Y con lo que disfruto Y aparte Ayudo a la comunidad De Axie Hispana Hablante Básicamente Con esos aportes Que hago A la comunidad O es Ha hecho un chupa De antena Es cabronazo La madre que lo parió Los equipos son geniales Pero el presupuesto es alto Cómemelo huevo Debor Los equipos que enseño Normalmente No pasa los 1000 dólares Está entre 800 a 1300 dólares Presupuesto Normal Para Axie Infinity Eso no es un presupuesto alto Le corto eso Por si luego le sale Serios Que seguramente Empiece ya a rotar El mazo Aunque se le ha gastado La primera Joder coño Y no me sale El mazo Y va adentro Mi cabron la madre Que lo parió Que injusticia Puta mierda Toma por culo La planta Y el daño Que me quite Me lo curo Genial Ha salido Genial Vamos que le ha cagado El malito Ok Genial Joder Me ha quitado 100 El hijo puta Dios Me ha cocido Un remedio Para la tos Deberías Comprarte En vez De una Hijo puta Coño Me estoy tomando miel Me estoy tomando La mierda De jengibre Ese que me habéis dicho Que queréis Si no se quita No se quita Si es que sigo Entrenando por la noche Con el frío Mientras sigo Entrenando con el frío No se me va a quitar En un tiempo No se me va a quitar No se me va a quitar No se me va a quitar Me ha tirado Que se gaste las cuatro Que vienen fuerte Se cure Que haga lo que quiera Me des crítico Que haga lo que quiera Con el orto del pájaro Que haga lo que quiera Con el orto del pájaro Con este tengo que tener cuidado Porque tiene el stun Entonces yo ahora mismo Le hubiera metido El combo de cuatro Y lo hubiera matado Pero como sé que el primer golpe Voy a fallarlo Porque tiene el stun Tengo que cortarle primero la boca Entonces tengo que esperar Que el mazo me rote La cola Le corto la boca Me rote la cola Y puede tirar la cola luego Entonces Hay que esperar un poquito Hay que ser paciente Listo Game over Facilito Bueno yo intenté Asmar un duck Que me salió 700 dólares Solo ese axi José alguna vez jugado Con pájaros Pez planta Pájaro Pez planta Coño estoy jugando Con pájaros Pez planta Qué pregunta Ah que no tenga ni María O sea ni Anemona Ni María Que vive adentro No con eso no he jugado No si si No No me acuerdo He jugado con tanto a tu tour Que no me acuerdo ahora Chicos La predicción No la hemos cerrado Han ganado los que votaron Que no Confirmadmelo Porfa Bueno decirme si La predicción se ha cerrado No Perros Ok ya tengo el María Que vive adentro Solo me falta el huevo José cuando te tiras un pedo Muteas el micrófono Es que hay un silencio allá No la verdad Que si me tengo que tirar un pedo Voy a levantar el cachete Y lo voy a soltar Igual que si tengo que soltar Un irusto El otro día inicié un vídeo De YouTube Pegándome un irusto Yo no tengo problema Yo no tengo problema con eso Yo no tengo ningún problema Con eso A quien no le guste A mamarla Todos nos tiramos peo Todos pegamos el ruto Ahora que tú seas Mastiquimiqui Pues ese es tu problema No es mío Ese es tu problema No es mío Ok A tomar por culo El bicho trasero María que voy Para adentro A punto de caramelo Chiquitín Cabezazo Levantar el cachete Ja 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 José anoche le dije A mi señora Te duermo No te follo Te duermo Te follo Ja 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 Que bueno ¿Y qué te dijo ella? ¿Te dejó o no te dejó? Que la dormir La follará Ja 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 Me mata No me mata Pipi No me mata No me mata No me mata Si me mata Con eso debería morir Pero le falta un punis Tío Voy a dejar que me mate El pollo Y me quedo con este Uno contra uno Pero tengo que matar La planta La voy a matar así Si Ok Tiesa Hola Muy buenas Milei Mileisi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dejo que se gaste las cartas Como un mongolo Ja 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 Está reventadísimo Chicos La madre que os parió Dice Hoy a mi secretario Le dije chupa chupa Que yo te aviso Como la porra No lo que eres Eso puede sonar Ofensivo Para alguna mujer Chicos Ten cuidado Ten cuidado Si se lo dice a tu mujer Mira Pero si ya pones El término secretaria O trabajadora De algún aspecto Puede quedar ofensivo Aunque sé que estás De cachonde Obviamente Viva la libertad Carajo Totalmente Totalmente Esa es mi bandera Mi bandera Es la libertad Facilita Facilita Sin pensar Sin cortar Sin nada Tranquilito A mamarla A mamarla No sé por qué no suena Y ha habido Y ha habido un par De suscripciones No he podido Ni celebrarla Como a mi Me gusta La he visto tarde Y la RAI También me han hecho RAI Y ha sido un a mamarla Me he dado cuenta Después Lo siento Lo siento chiquitín José ¿Puedes explicar Por qué mejor la planta Con velocidad? Ya lo he explicado Dos veces chicos Ya no lo explico más Cabrones No me puedes preguntar En un directo Diez veces lo mismo Mirad el puto vídeo ¿Qué crees? Que ahí lo explico José Paga la pérdida A los que dijeron Que no Ok Chicos Confirmarme La ganaron A los que dijeron Que no 100% seguro Yo creo que sí La voy a ir pagando Los puntitos A estos perros Lobos Ok Venga Vamos a darle La mierda Es Listo Ya me he dado Los puntitos A los que habéis votado Que no Perros Lobos Que soy unos perros Lobos ¿Cómo votáis En mi contra? Mamahuevos Que perros Lobos Que sois Mira que bonito Mira que chulo María que voy para adentro María que voy para adentro Anemonita Dale tú Vale Voy Fotosíntesis Fotosíntesis Y te soplo En la puta oreja Y te doy en la puta boca Para que no me roben En la siguiente Perra Cuidadito Somos 6.893 Cuidado Cuidadito José ¿Puedo pagar Bit Con los puntos Que me gané? Andrés ¿Cuántos puntos tienes? José Le saludo Le saludo Leandro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me da tiempo Tirar la puta cola Coño Quería pegarle Con las colitas En la frente Ahora me va a poder robar Ahora me lo voy a tener Que gastar Como la perra Que soy Ok A tomar por culo Su planta José Le mamahuevos Con acento español Se oye raro Se oye raro Que diga mamahuevos Como los velocoranos No sé Cómo digo mamahuevos No sé Me sale solo Es más No recuerdo Ni haber dicho mamahuevos Mamahuevos Ah Ya entiendo Ya entiendo Como lo digo Ok 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 ¿Sabéis que me pegó eso De mamahuevo? Hola José ¿Cómo estás? Mausero Estoy muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Gracias a ti Estoy experimentando La chupada de huevos Por debajo del culo Muy agradecido Muy placentero Hombre Es que una buena mamada De Es una buena mamada De huevos Por debajo del culo Cuidadito Cuidadito Adelante Cuidadito Cuidadito Ah mamaya Fuleta al principio Vamos a meterle ahí Topa dentro Y luego ya Pues vamos Tranquilito Suena sin insultos Y todo Ja 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 Mamahuevos Becerro Becerro Tengo 200k Pues Andrés Si tiene los puntos Para pagar el beat Puedes pagarlo Te lo doy Para eso está puesto eso Felicidades por los 200k De JSLP Amigo Creo que eres De los que más tienes Del canal ¿Qué pasa? ¿Casco? ¿Cómo estamos? Me alegra Tenerte de vez en cuando Prohecha perro José muerto con COVID Tómeme los huevos Perro ¿Quién le pegó La mamada aquí? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Adiós André Ha cambiado Los 200 puntos Por el beat Venga Te lo voy a aceptar Andrés Dame un segundito Muy bien Mi hermano Me alegro corazón Me alegro De que estés bien A ver Como era Lo de los puntos Volver al array Comenzar Revisar La cola De solicitudes Puedes aquí Aquí es Aquí es Ok Vale Tengo 10 solicitudes De canjear suscripción No sé si eso será cierto De las personas Que estéis No entendí Lo del SLP Ay Que ha hecho El enemigo Estoy jugando Un poco a ciegas Chicos Estoy jugando Un poco a ciegas Me voy a como un mareque Para dentro Cualquier mierda de esas Fijo A mamarla Que me mate el pollo Y ya Tiene que haberle Reventado Pero No Esta partida No estoy jugando Básicamente A ver Llamar a María Vale Quien llamase a María El otro día Lo voy a rechazar Se le devuelven los puntos Ok ¿Quién más? Hago manos libres Lo voy a rechazar Y se le devuelven los puntos Que ayer lo hizo Y No lo leí No me dio tiempo Andrés Ha Apostado 200.000 puntos Para el VIP Ok Marcar como Completado Ok Andrés Mira a ver Si te han quitado Los puntos Confíjame Que te hayan quitado Los puntos Por favor Chicos Bienvenidos a la familia No me sale la alerta del follow No me sale ninguna alerta hoy No se porque se ha deshabilitado Esa mierda Aquí Aquí viéndote Mientras hago la puta aventura Coño Ya me ha violado También el pecado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones está pasando? No sé qué está pasando aquí Tengo miedo ¿Cómo gano yo esto? Chicos Dejame un segundito Ahora te regalo el VIP ¿Ok? Voy a Voy a concentrarme Si no me canta los cabrones Esto tío Me va a matar pájaros Me va a matar No me da ni cuenta No me da ni cuenta Ok Ah me va a hacer un Te duermo Te follo Hijo puta Tengo que jugármela por defensa Si Así Ok Venga vamos plantita Confío en ti coño Venga bocadita Me duerme Me folla Y ahora si me avienta No tengo toda la vida Cabrón Ah Si está Atento Yo sé Que perdimos uno Más Que no sé Ni cómo Perdí Los bichos No sé Ni cuándo Más Mata Me alegre Y otra Mientras Que si no Me da tiempo A gastarme Los rayos Y vamos Tengo que darle ¿Quién había pedido el BIS? Creo que fue Andrés ¿No? Gracias José Te amo Si Andrés Fue el BIS A ver Voy a copiar tu nombre Andrés Dejamos un segundo Y aquí tenemos otro BIS del canal Chicos Barrita ¿Cómo se pone BIS? Del canal Creo que era barra, nombre, BIS, ¿no? Barra, BIS Y el nombre Creo que era así Ok Este usuario ya es BIS del canal Andrés Habla A ver si se está puesto el BIS Ok Que concepto de José Que queda un poco tiempo Sí, sí ¿Con qué me ha pegado? Me la juego con eso La cuenta del Discord Reclamación Discord Chicos Sí, gracias José Qué feliz estoy Bueno El próximo día Vamos a hacer un jugando Con Mis BIS Del canal Para que lo sepáis Ok Aguanto el pollo O sea, aguanto el pescado Un turno más A ver si puedo No, crítico, porfa Me mata igualmente el otro Tiene que haber dejado Que me matase el pescado Es un poco mongono Porque el pollo Este va a dar mucho Por culo ahí detrás Como una bestia Nada, le he cagado Le he cagado en este No, es que no estoy concentrado Chicos Pero nada Mamarla No, no voy a llegar Bicho a ese Vale, se ha gastado Los dos globos Eso fue la señal A tomar La planta esa José, ¿por qué no pones mucha de fondo? Pues porque Si no Se me escucha a mí O sea, hoy estoy más tranquilo Porque no puedo hablar O sea, me duele la garganta Pero los días normales Si no me callo Joder, tío Putos críticos De los cojones Esta tiene manera 300 de vida Y por la puta cara Allí Me hubiera quedado vivo, tío Y tiene energía Y las cartas de cero Tenía todo preparado Madre que lo parió José, ¿qué es el VIP? VIP solo Los miembros Que en la misma palabra dice Los VIP del canal Estamos como mis niños De la familia Toma por culo Anemona de arriba De nada, Andrés De nada Te la ha ganado Te la ha ganado Ha hecho muchos puntos Que bueno Ha tomado por culo Su pollo Y esto es casi mío Si en esta ha matado el pollo Y no se queda ni se la han Ni da por culina He ganado 100% Madre que viva adentro A mamarla Siguiente Que folla de lechidad No, tío Que folla de lechidad Así que como me concentro Un poquito Y no haya critiquín En esas mierdas No puedo hacer nada Tu bordo me pertenece Por derecho divino Bit es igual a very important ¿Cómo se hace para permanecer tu canal? Pues mira Estamos dando bit A los que más suscripciones Están regalando A los que gana Los 200.000 JSLP Y luego A los colaboradores Que nos suelen hacer ray Y son Amigos de la familia La gente que hace Sinencia con nosotros Más o menos Gente de momento Esperando que me rote El mazo Quiero que me rote Después dejo que muera La anemona Después dejo que muera El pollo Y lo mato con la planta Vale Ya dejo que muera Genial No genera energía Se ha quedado tiso Dejo que muera el pollo Me estorba Básicamente Oh Y empieza de cero Ah La pasta A mamarla Chiquitín José Quiero conocer a María Cuando esté mejor De la garganta La conoce La llamo José ¿Cómo va? ¿Cuánta velocidad Tiene esa planta? 35 Tío amigo Facilito Controlado Qué sueño chicos Tengo eh Uff Bueno sueño Sí sueño y cansancio Todavía no he comido Desde que he llegado El gimnasio Todavía no he comido Me he puesto a trabajar Me he puesto a hacer El puto directo Y A ver si lo termino Cuando lo termino Voy a comer Destino Genial 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 Estoy jodido Este equipo Me va a violar José Come algo Vas a catabolizar Vas a tener que poner Un cartel Con la velocidad De la planta Totalmente Ok El audio Acaba de perder Su pollito Ok Wow Me ha ganado Me ha ganado Me ha violado La planta La madre que lo parió Tiene un muy buen equipo Ok Ok amamarla fotosíntesis fotosíntesis me tienen que tocar las cartas de cero que me tienen que salir en el mazo y se tiene que estar las cartas de cero del pájaro en cuanto me toquen las dos cartas de cero a tomar por culo su bestia me la juego así para que no me mate y en el siguiente que me saca un lit de low y la otra de cero que me falta en caso de que no me mate vale, perfecto, lit de low y la parte me ha salido mal, he tirado cartas, un normal, si te das cartas te pega a ti, tonto que tonto eres tío, estoy super cansado, la mala que me parió, estoy jugando como el puto culo la mala que me parió que pureza es tu planta, tiene poca, no busco pureza en mi planta no te interesa la pureza si o sea la pureza solo te interesa si quieres sacar bicho idéntico que sean puros pero que sea puro el bicho no quiere decir que sea bueno jose, ¿vives de los directos de Axie Infinity? de los directos todavía no me paga muy poco tweets no me paga nada, básicamente y de Axie Infinity si quiero saber el pollo gordo jaja volví! jeje, que pasa guapo ¿Por qué no lanzó todo el pájaro antes? Pues porque quería sacrificar el pájaro Y que me atacase a mí Lo único que he sido mongolo Y pegue con la planta Y no me acuerdo Estoy medio dormido Entonces hice una cagada buena Lo pregunto para saber el PIG 35 Da igual la pureza que tenga O sea Por mucho que te diga la pureza No vas a adivinar el PIGETER Es prácticamente imposible que lo adivines Porque puede variar Dependiendo de los genes que tenga arriba Le mato la primera anamora Él me come los huevos por debajo del culo José, vas a sacar de Daxi 10 millones Hombre, con uno me conformo Bueno, de verdad me conformo Un poco más Quiero más Se sacará lo que se pueda sacar O sea, la gente se cree Que aquí uno va a ser millonario Relax Relax Todo lleva un proceso Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa La cuestión es que siempre que hagáis algo Disfrutéis del proceso Si no disfrutéis del proceso Mejor no hagáis nada Porque no merece la pena Es decir, si yo no estuviera disfrutando de lo que hago No haría esto Haría otra cosa diferente Que si disfrutase Es simple Vale, sacrifico al Al pollo Le mato su pollo Gigi ya gano Gigi ya gano Genio Pusco 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 sé cómo funciona el bría automático no lo sé todavía no lo programa o sea no sé cómo seas cuando lo vaya a hacer pues te diré cómo sea todavía no lo sé no tengo tanto dinero ni tantos así como para poner bría automático de momento lo hago manual ojalá tuviera tanto dinero como para poder hacer es que quien tiene bría automático son son empresas y de esto que tienen millones y millones metidos o sea yo soy una persona normal y corriente como tú que empieza con sus tres puntos así consigue sus tres después de una beca después se consigue 40 rayos después de otra beca después consigue otra beca después se consigue los 60 rayos porque le gusta mucho jugar y poquito a poco chicos aquí hay mucha gente se cree que yo soy millonario o algo así de coño vosotros tenéis más dinero que yo en el banco seguro ha puesto lo que queráis y tengo el mismo pájaro pero con alguien entonces no el mismo pájaro y dejo que se cura creo que se refiere al elemento habilidad 10 millones bueno no sé o sea seguramente me pille trabajando o haciendo tiene o cualquier mierda no sé a lo mejor lo pruebo por ver si tengo suerte pero confío más en mi en mi trabajo y mi esfuerzo que es que la suerte que me toca bueno guardaré tengo pensado guardar unos pocos así para bridear ese día pero no tengo dinero para bridear hablar ahora mismo en el problema sí 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 ya te entendió por cuánto hace que juegas taxi pues siete meses o ocho quien sabe siete más menos el tiempo pasa muy rápido chicos pero más menos algo así yo llegué a los 40 rayos pero aún aún no doy becas claro es agua poco a poco es poco a poco es un proceso yo tampoco daba becas al principio primero lo primero tú te gusta jugar te ponemos así tienes más rayitos y disfrutas después pues si ya va teniendo más brit y bajo ya no tus así y puedes ir dando becas pues empieza a ayudar a la gente para que disfrute también de lo que estás disfrutando y así poquito a poco y bueno te va quedando una academia de 5 personas después de 7 de 10 si quieres ir un poco más lejos de 15 de 20 lo único que muchos pecados da mucho quebradeo de cabeza son mucha gente que necesita atención y que van a tener problemas a lo largo del día o sea yo el móvil yo esto solo puedo cogerlo una vez por la mañana y una vez por la noche para contestar la gente sabe que yo no contesto mensajes o por la mañana o por la noche a lo largo del día no te voy a contestar a no ser que me pille cagando me pille en el gimnasio me pilla andando me pilla haciendo algo así que que tenga el tiempo disponible porque tengo o sea estoy súper ocupado durante todo el día es un hecho lo que me pilla y maría que me pilla entro hostias chaval 300 personas a mamarla que locura muchísimas gracias a todos chicos de verdad de corazón muchísimas gracias a todos pequeños hijos de perra no 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 que haces un normal no te puedes sacrificar pollo si no este te gana todo esto es que no pienso no iba a pensar así sí todo así así sí a tomar por culo su planta jaja sí 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 cúbrete el hijo puta que voy con todo me toca plantita dale con la colita la lengüita sí sí dale un poquito más que le ha gustado y ahora que está bien cachondita todo adentro claro que sí facilito nada solo la defensa y un poquito de vida bien ok ahora me toca marear a la perra esa esa perra lo cual tiene que ser mareado pero chicos han hecho rayo algo o la gente se ha metido así tranquilito es que como no me saltan las alertas de hoy a ver si han hecho algunas ray y no me da cuenta me gusta agradecer a la gente que por lo menos voy ok yo creo que va a tirar solo la cola pero a lo mejor no lo sé voy a tirar eso por si la mosca ok perfecto fotosíntesis y que me que me que me bloquee todas las cartas menos la vencer mejor te voy a pegar de atrás no 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 por si la mosca yo no sé si el data se iba a defender o no yo quería matar uno cien por cien sí o sí que cachondo es hola muy buenas pablón que tal como estás muy buenas a todos chicos todos los que no permanecen todos los que no soy del disco aquí tenéis mi discurso oficial ok ahí vamos a hacer muchas cosas chulas que ya he comentado muchísimas cosas chulas que os van a poner muy cachondones así que ya sabéis o nada a mamarla me la voy a jugar todo a una todo a una pim pa pum 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 si pim pa pum 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 pim pa pum 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 cordonadita de dios claro que sí juntos y así es como se le viola el puto ano a estos hijos de puta que tienen la cola de mierda eso yo soy seguidor de hace un mes lo encontré por youtube qué buena arranca qué buena jugada por dios me puse cachondo me alegro que me alegro que te haya puesto con la victoria a ver cuántos son en el disco ya éramos 198 lo crea 252 57 muchas gracias chicos tanta gente falta gente en el directo somos más gente que la gente que en el disco yo no entiendo yo no entiendo no estáis perdiendo de todas las ventajas que vaya a tener y luego tenemos cuatro energías a tomar por culo su planta qué cabrón qué cabrón parece que me ha visto tío qué puto perro qué puto perro me metí la justo patada pero se ha puesto defensa qué cabrón se le ha olido vamos yo no entiendo cómo se ha olido eso hago un olido me lo gasto todo la planta ya sí que se ha tomado por culo fotosíntesis nada crítico hombre y bocadito en la oreja me voy a quedar con la planta porque tiene mucha energía lo mismo le hago eso mira le voy a pasar el veneno me gusta eso le voy a pasar veneno a ese hijo le soplo y anemonita fotosíntesis me ha ayudado la planta cuidadito ya me tiene que matar pollo jose hola jose le entrando hasta ahora cómo va todo yonet jone je e j no no puedo decir tu nombre tío Yonema, Yonema, Yonega, Yonega Va muy bien la cosa Parezco un mongolo, coño Buah, que follada, tío Que folladita me está dando He perdido Va a ganar el perro Va a ganar el perro, lobo Venga, la de cero Pues nada Que follada, eh Voy a morir por los tres Al mismo tiempo, esto va a ser legendario Mira, muere el mío delante Muere el mío de atrás Y ahora muere el mío del medio Ha sido legendario, tío Que eso no lo había visto nunca Ha quedado súper guay Ha quedado súper guay El primer día que lo vi en YouTube Dije, este pana está loco Jajajaja, un vacilón Muchas gracias, Leandro Muchas gracias Ya te voy a jugar más tranquilo Paso Yo me descargué al disco de José Le hablan todo menos de Axie A ver, hijo puta Lleva dos días O sea Tenemos que poner muchas cosas todavía Así que paciencia Y metiendo Porque luego Solo la gente que se está metiendo ahora Son los que van a tener esos privilegios Y es un hecho Esto lo he perdido yo, tío Le he dejado mucha energía Le he echado mucha zanse El veneno No me ha tocado el mario que voy para adentro Está complicado Está mínimo complica ello Me tiene que matar al A la planta Su objetivo es matarme a la planta O debería No me ha tocado el mario que voy para adentro No me ha tocado el mario que voy para adentro quiero sacrificar la nemona pero de momento no aguantan un par de turnos más pues hace falta un pueblo de líder ya chicos que no sé por qué se ha desactivado la alerta no lo entiendo lo voy a mirar luego bueno ya lo miraré mañana pero qué coraje a tomar por culo su planta bueno josé te quiero yo también te quiero casco el alcohol mata los virus no mata un tequila y eso me dijeron el otro día pero no me gusta el alcohol o sea no me gusta el alcohol no toma alcohol me gusta si me gusta me voy a ya tú sabes nos vemos luego te quiero chao venga casquito cuídate que te vaya bien me lo ha hecho ahora me va a atacar todo el rato a la planta el cabrón y se va a estar curando con el delante es muy es muy dicho el zorro este muy bueno tranquilo 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 hola jose muy buenas Alejoas que tal como estas jose eres como un terremoto pones todo el tiempo en tuit en la letra y tiene que descansar también veis está siendo exactamente la estrategia que yo he dicho es muy listo uff 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 El chiquito coño Cúrate perro Bien, rayo iluminador Me quita ya la puta miedo de bicho delante Bien No, tío, no me ha tocado la defensa No me ha tocado la defensa He muerto No me ha tocado la defensa, tío Qué puto asco Qué coraje Mira que me pudieron ver esto con la carta Pues me ha tocado las dos de Dani La madre que lo parió Pues dale un saludo Un saludo, Ángel O sea que cuando vas a bailar No tomas José Depende, Barbie Depende Hay días que sí Hay días que no Pero por lo general no Me pido agua o O algún refresco Pero no alcohol Yo estoy en mi 70 copia Me encuentro con equipos así Depende, Miguelín Depende De la estructura que tú tengas Esta sí te voy a meter a tal huevo Este es el cabrón que me ha ganado antes No Puto bicho Ese feo Se va a quedar Toma más la persona Hasta luego Para dentro Ya no te voy a bailar como antes Porque no está en la alerta O sea Cuando hay follow O O me hacen Rayo o lo que sea Hoy no sé por qué no sale Normalmente cuando me sale El follow del ID Y se escucha el follow del ID Yo obviamente lo bailo Pero si no lo escucho No puedo bailar Chupa chupa que tú te habéis Odies a tu front No es que lo odies Sino que Básicamente es como el ajedrez Hay bichos que son peones Y hay bichos que son reines Es así Toma por culo su planta No mucho Me voy José L Suerte Venga Diver Nos vemos ¿Qué opinas de que el ranking 1 de Axis sea con un equipo básico de menos de un K? Eso lo he dicho muchas veces chicos El que está arriba no es el mejor Ni el que mejor equipo tiene Ni el que mejor juega Sino el que más horas le dedica Por lo general Ya está testeado Y demostrado Que hay Simplemente es la ley de los grandes números Ya lo expliqué Lo doy Ay Tiene que haberme chatos La reina de Sutean soy yo Distante A mamar la suplanta Hija puta No va a dar por culo La madre que la parió La madre que la parió La he cagado Tiene que haberla matado Ya no gano ni de cuenta Hola José ¿Cómo andas? Afón Ando muy bien ¿Y tú qué tal? Fotosíntesis 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 Mía Cuál daso Sé que mi planta Es la mejor de todas Mi planta es la mejor de todas Y punto Bienvenido chicos A los nuevos ¿Por qué sacrificaste el pollo? Por lo que vas a ver ahora Amado crítico Puto perro No es Un tieso Qué cabronazo Me va a matar por el crítico En este turno yo no debería morir A no ser que me pegue fuerte Allí Casi, casi me hago Casi me lo hago Los dos a uno Partida de crítico Partida casi que quise Aunque nosotros Hemos dado uno también Eso hay que decirlo Hola José Tengo un pájaro Dos peces ¿Con cuántas copas llego? Depende del pájaro Depende de los peces Tienes que saber que Depende de las cartas Que tenga No de la clase Depende de las cartas No de la clase 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 mauser o se ha suscrito a nivel 1 muchas gracias más 0 muchísimas gracias de corazón tío perdonadme porque no son a las alertas pero si no leo y habéis suscrito lo que sea es decirme los tíos decimelo que estoy muy agradecido con todos vosotros gracias por el apoyo de verdad puede menos mal que lo visto por ahí que te dedico a esta partida perro como el día me había dado mucha energía paso se va a tirar regadera como lo sabe jose intuición maría que voy para adentro a pie de toda puta carta perra fotosíntesis fotosíntesis a llamarla asi casi Gracias. Amamarla. María que voy para adentro. Te va a picar, te vas a cocer, pero te va a gustar. En mi caso, tú lo sabes, yo lo sé. Así las moscas. Pero bien. O sea que a Contero carta al mano, eso también. Y... Saque alguna carta en mano, va a tener cuatro luego. Ay, me roba, qué perro. Bueno, para que no estés robando, voy a estar tirándole la cola, así, y no me roba más. En esta, quizás sí, perfecta en la siguiente. Ok. Me ha dado mucho, por favor. Tengo que correr cuatro. Llevo tres. Vale, no me voy a esperar la cuarta. 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 Sí. Cornadita de dios, y... A mamarla casi nueve. Asolía. Sí, ya, voy a ese equipo es sustituyendo el pez con una planta que tenga más escudo no sería más fuerte para mí no si lo que quiero desde cabeza es que destruye una energía y me genera mi energía eso es lo que y con los tipos de veneno que aguanta un poco por lo demás porque lo obliga a curarse y a más le he tirado las anémonas porque yo le voy a matar el pollo el pollo no va a hacer daño porque va a morir y luego las anémonas suyas me va a pegar solo un poquito entonces yo me curro un tero en su puta cara y me da crítico y que se me gusta vale dejo que me la mate ok y ahora me la mate ojalá ser como tú bueno amigo juega juega echa de partidas y estudia así como se aprende seguro que puedes llegar a ser como yo incluso mejor muchas gracias chicos por venir a las medias wkw ya te he contestado en este mes con estas líneas no tengo que estar en la función del vídeo yo no creo que te he dicho en este caso no tiene derechos y me manejé para dentro tomar por culo su apoyo y de lo que tengo pero bueno sí 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 Buenas, ya de regreso Me alegro Comienza aprendiendo vela El folvo del IRE Que partidas más raras Que me extrañaste Un poquito WKR Nos tiene abandonados Es una perra loba Es una perra loba Que me ha hecho el Me ha dado solo con la colita Me defiendo mucho Pero no le hago daño No lo quiero Dependerme Y cortarle la cura A la siguiente Bienvenidos chicos Bienvenido a la familia Lo que nos formáis Y vamos a hacer torneos con vosotros 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 Y vamos a crear academia Y os vamos a dar sesiones de coaching Y toda esa mierda gratuita Gratuita Solo por permanecer en el Discord O pertenecer no permanecer A tomar por culo su primer bicho Ahora me puedo curar perfectamente en su puta cara Genial Me la voy a jugar a que no me mata así Tiene que verlo tirado todo Pero Si no, no gano Tengo que jugármela No quiero hacer daño Solo dejar daño Ok, aguanta chiquitín Bien No critico, por favor Bien Ahora si voy al florete Está complicado Pero bueno Se hace lo que se puede ¿Qué dice José? ¿Qué dice John? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bro, si tú eres mi segunda mujer Estoy mucho sentado En el sillón como una perra O si soy tu segunda mujer Me tienes muy abandonada Que lo sepas Me la juego a que no me mata con eso Venga, aguanta chiquitín Claro que sí, coño Aguanta Perfecto Y yo no quiero romper el escudo Si no, me pega muy fuerte Y amo más Venga Venga Vamos Delantita Critiquito Si no, no gana Hijaputa Critiquito 17 de vida La madre que la parió 17 de vida No, ese cuyo Mi puta cara No Puede ser Que perra loba Tío Que perra loba Se da de que cuando estoy super cansado Mi mente no llega más Hostia Se acaba los rayos Bueno chicos Se ha hecho reset Vamos a sortear un par de becas Ok Vamos a sortear becas Porque soy casi 400 Tío Venga, vamos echando más partidas Un par de llamas Un par de llamas Un par de llamas Casi 400 personas Ya que estoy ahí Os voy a Os voy a dar un par de pasitas A ver Te mandé susurro Ok, Pablo Los susurros Y eso Lo leo mañana Por la mañana O por la tarde Depende Ahora En cuanto terminen Voy a ir a cenar Que todavía no he cenado Y después ya pues Me duermo Que toca No sabía que erais 70 No sabía que erais casi 400 personas Cabrones Yo estoy aquí tranquilo Y he ido jugando Mi golecha Y a las de 400 personas A moverla Mira que chulo Mira que chulo María que voy para dentro María que voy para allá Oh, que cachón Me pone eso Mira, mira que bonito Mira que bonito Mira, se lo va como entero Se lo va como enterito Como la perra que es Ah, no, José Cuidado Que si te matas el primero Tú no le haces eso Tenías que ver Tirar la cola Subnormal Soy tonto Que pase tú No, por favor Que no me ataque Que no me ataque Como me ataque He hecho un subnormal He perdido la partida No, 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 no Ay, que he pierdo la partida No me digas eso Chiquitín No me digas Que voy a perder por subnormal José Eres un malito No, 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 no Aguanta Aguanta Me cago en la madre Que me ha parido Coño No he visto las velocidades Me creé que yo era más rápido Arenistas de la buena Han hecho un arraigo algo chicos O han entrado la gente Es que como no tengo la lista Puesta hoy Porque se han quitado Yo también No, no Ok Era para agradecerse Ok Este se ha gastado todo Entonces Puedo hacerle el combo Completo Que con 3 cartas Lo mato Ya está testeado Planta P Termin Pueden llegar A más de 1500 copas Si Si juegas bien Si Sin problema Ok Ok Me echa el boca Para curarme Básicamente un poquito Ahí se me sale El de te lo De una puta vez Toma por culo Lo he dicho es Y me curo La puta cara De De hecho Ese también Ok No coño No me des crítico Lleva dos críticos Aunque sea con una cola de mierda Pero ya Se nota Ha generado energía Vale Se ha quedado con 3 Perfecto Dejo que se gaste todo En el pollo Lo suicido Ok Ya le va a quedar Unos dos cartas Y ahora Fotosíntesis Vamos a hacer Una de fotosíntesis Para curarme un poquito En su puta cara Vale Porque ese va a poner Mucha defensa Se tiene que gastar Lo que tiene Entonces ahora Se queda con una carta Al quedarse con una carta Y no matarme Me come los huevos Por debajo del culo Así que yo ahora Me curo Me pongo la máxima defensa Me curo en su puta cara Me curo en su puta cara Se ha gastado todo Como una puta perra Ahora me sale el cactus Que me falta Y y Estas partidas nuestra Para 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 con la bolita a la frente y ahora la lengüita si te lo pide dale facilito controlado vamos a ver un poco con unas cuantas voy a bajar un poquito de copas no hemos podido aunque voy a probar esto qué pasa si está atacada arriba lo mato 100% si no atacas de arriba no sé si no saludo es que sigo entrenando por la noche y como entero por la noche y por pillo frío con el cuerpo crítico 300 de media tanto así me perdí súper alegre de tu crecimiento espero que espero que me recuerdes con tanta fama jajajaja saludo crack el hijo que siempre vuelve a casa de sus padres pues nada tío este mano muchas gracias pero tengo una planta como la tuya pero no sé cómo usarla pues estás en el canal adecuado mira como yo la uso aprende copia y aplica con eso porque macho maría que va dentro vamos a matar el perro vamos a matar el perro no pues nada mira cómo uso la planta atento jose ídolo un abrazo todo desde argentina un abrazo desde españa amigo mira primero este va a morir vale pim pam pum 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 no 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 muere qué mierda con eso no muere chicos dejo que se gaste dos yo me gasto dos no me quita nada lo poco que me quita me lo puro tranquilito tenemos que rotar el mazo vale como he roto el mazo ahora me tiene que tocar la cola y el capto y un bocado me ha tocado la suerte me ha tocado dos bocados ha tenido mala suerte pero ahora ya con esto si lo mato ahora es una mamarla a mamarla chiquitín uno menos dos contra uno para un bocadito tomo con la bolita tomo con la bolita tomo con la bolita siguiente el pollo tiene miedo el pollo dice uff que folladas ha llevado mi compañero que folladitas ha llevado mi compañero tengo miedo es normal que tengas miedo chiquitín es normal si es que voy a postuborto también cerramos el hortito ni con crítico ya hijoputas ni con crítico y bocadito coletazo al caso y al otro bar que te quedan es la algo más a lo mejor me quita 300 de detención bueno va a tocar subir venga vamos a subir un poquito por lo que lo echo de menos por lo que tiene que pena que no se pusiera de esto muchas gracias a todos los que le estáis dando solo chicos llevo ya acá mirando y riendo me alegro saludos saludos estrega jose si yo te lo pido me lo das el vincle eres una perra loba eres una perra loba que he pesado con la compu doble en la paja jose 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 que entrenas en la noche no estoy en un equipo de voleibol voleibol y corremos y corremos corremos fuera con el frio y todo el rollo se te pilla en la garganta ok espero el marido adentro no pasa nada rompiendo las salinitas hola saludos yari saluditos como puedo obtener una beca y te lo cuento tienes que meterte en el disco y formarte en la cadena maria que beba adentro ha tomado el culo bicho de atrás jose de quien ganó la frente eres un enfermo llevas horas jugando mamando la fase muchas gracias roberto la presión ya la más adelante no no sé no sé hemos dicho cuántas ganan después de cuántas hemos ganado y sacamos la media el número que más lleve o si no la cancelo si no estáis de acuerdo vale si me ataca con el pescado no se defiende mucho a la planta entonces le reviento a la planta y ya está que se defiende con la planta la reviento igualmente y él no me hace daño así fotosíntesis con la colita cavedazo y se queda con 12 días por ahí 18 ok nada no me quita nada ha perdido el turno perfectísimo a mamarla en la planta de que me he perdido toda esta semana no se extrañe que pasa angeli como estas cuanto tiempo gracias por el follow ala no me diga que se ha cortado el el directo o se le chiffe los huevos hace de 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 otra vez la madre de las paredes no me ha preocupado no me ha preocupado quien no me ha preocupado yo quien no me ha preocupado no me ha preocupado pero joder, la pobre cero, me he quedado en su puta madre ala, me he perdido justo cuando iba a sortear la beca jajaja buenas, buenas es verdad chicos, no sorteo la beca, voy a hacer rapar los de youtube y sorteo la bequita, que si no se me olvida amigo, amiga de youtube, si ya has llegado hasta aquí, muchas gracias por suscribirte, deja comentarios y todas esas cosas que sirven por aquí